Los asaltos se han disparado en las confluencias de la avenida Belisario Domínguez y el anillo periférico en Guadalajara. Esta mujer resultó seriamente herida cuando un asaltante, aprovechando la oscuridad de las calles, la introdujo en un lote baldío de la avenida Belisario Domínguez, la golpeó y la cuchilló en varias ocasiones. Me asaltaron, me iba caminando y un sujeto me tomó por atrás, me abrazó y me metió a un terreno. ¿Qué pasó entonces? ¿Corsejearon? No. No me dio tiempo, no, 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 pues lo que pasa es que me agarró por atrás y me abrazó y ya no, ya no pude hacer nada, ni lo vi, ni nada. ¿Qué le quitó? Mi monedero. Creo que trae algunas heridas en el cuerpo. Sí, varias. ¿La cuchillo? No, nunca le vi, este, nunca pude ver nada, pues ni vi si traía arma. ¿Intentó algo más? No, pues fue muy rápido todo. ¿Le dijo algo mientras lo hacía? No, nomás este, ya el último, ya que me golpeó, me dijo que le entregara mi monedero, mi, el dinero. Conmocionada por el ataque, la mujer bañada en sangre salió como pudo del terreno y pidió ayuda, nadie le asistió, ni siquiera la policía municipal de Guadalajara. Más o menos, las lámparas de enfrente, este, lo que pasa, pues de lo mismo alto que están, este, no, no se alcanza, no alcanza a dar luz para toda esa cuadra larga, es una cuadra muy larga. ¿Qué hizo usted después de que él se fue? Pues me levanté y, este, pues corrí a ver que él me auxiliara, pero no, no hubo patrullas, no hubo, la gente no se detiene, le da miedo. ¿Cómo se sintió? Mal, muy, muy mal. ¿Ahorita cómo se siente? Pues, bendito sea Dios, ya, ya mejor, este, ya, ya un poquito mejor. ¿Tiene miedo? Sí. Sí, pues de todo ese tipo de gente que, que andan sueltos. ¿Qué le diría a las autoridades? Que estén más al pendiente, este, de, más que nada en la noche, que tengan más, este, las patrullas que hagan guardia, o no sé cómo se le comente, que estén más al pendiente de, de todo eso, pues de las calles que están solas, donde no hay alumbrado. Nos decían que no quisieron acudir los policías. No, este, fue una vecina a pedir ayuda con los de aquí de cerca, este, y no, creo que no les corresponde aquí. Por tener una zona supuestamente limitada para su margen de acción, los patrulleros de Guadalajara negaron el servicio a esta mujer, que estaba mal herida, acudió a la Cruz Verde del Periférico y tampoco le atendieron, pues le dijeron que no había materiales para sus curaciones. Ella enfrenta el miedo que le produce salir a la calle y exige a las autoridades que haga su trabajo, refuercen la seguridad en la zona y así erradiquen de la colonia a los asaltos. Con imágenes de Víctor Arroyo, en su derecho, Rafael Hernández.